Ayer mismo, el senador Juan Cepeda me dijo que él quiere ser el abanderado de Movimiento Ciudadano para ganar la gubernatura del Estado de México, con lo que Delfina Gómez y Juan Cepeda repetirían en la boleta, pues ambos fueron candidatos en 2017. Esta mañana, el dirigente del PAN, Marco Cortés, causó sorpresa en muchos, destapó Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados en el Estado de México y exalcalde de Huizquilucan. Dice que es la mejor opción para competir en la elección del próximo año. En sus redes sociales escribió Morena premia a delincuentes, Delfina Gómez robó dinero de trabajadores para su campaña en Texcoco y López Obrador la recompensa con una candidatura. Frente al sinismo y corrupción, estamos listos con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar, Enrique Vargas. Enrique Vargas confirmó sus aspiraciones diciendo que está listo para ganarle a Delfina en cualquier escenario, que será una contienda en la que va a triunfar la experiencia y el combate a la corrupción, etc. Este tuit del dirigente del PAN causó todo tipo de reacciones. Algunos se dijeron sorprendidos, otros dijeron que la alianza se acabó, otros dijeron que traicionó al PRI y al PRD, como el expresidente Felipe Calderón, quien escribió, Increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México. Ante esto, hablé con el PRD, recordará que la alianza por México es PRI-PAN-PRD. Hablé con el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien me dijo que la alianza o coalición no está rota, que todavía hay tiempo para definir, aunque para él la alianza es lo ideal. Y también destapó a sus posibles cartas para entrarle a la competencia por el Estado de México. Tenemos hasta ahorita muy en firme la precandidatura del coordinador de los diputados locales del PRD, Omar Ortega, y aunque todavía no abrimos el proceso, aunque todavía no se ha confirmado que un presidente municipal de Villa de Allende, Arturo Piña, también ha manifestado su aspiración. ¿No han decidido entonces, PAN-PRD, ir juntos en el Estado de México? No lo hemos decidido todavía. Siguen platicando las direcciones locales de los tres partidos y seguimos platicando a nivel nacional también. La alianza por el Estado de México no está muerta. Yo estimo que sería lo más conveniente una candidatura de unidad, en su caso, y que sea democráticamente. También hablé con el dirigente del PAN, con Marco Cortés, quien se estuvo que Vargas, Marco Cortés, quien se estuvo que Vargas sería un gran candidato, pero dijo también que esto no significa que estemos rompiendo la alianza Vapor México. Nosotros tenemos una excelente opción. Para poder encabezar este esfuerzo, ya sea en coalición, que obviamente es la intención, o de manera individual apostando por nosotros mismos. ¿La alianza no está aún concretada para las elecciones del 2023 en el Estado de México? Todavía no es tiempo. Son aspirantes.